¿Cómo están todos? Hoy segunda etapa del Giro d'Italia, con un recorrido de 200 kilómetros entre Bolonia y Foucault, con tres premios de montaña, uno de tercera categoría y dos de cuarta. Después de los primeros ocho kilómetros se inició una fuga en la que participaron varios corredores, entre ellos Marco Fraporti de Landroni Giocattoli, Giulio Ciccone del Trek Segafredo, Lucas Oshman del CCC Team y François Vidard del AG2R. Entre ellos disputaron las bonificaciones y los puntos de la montaña, que finalmente permiten a Ciccone estar a la cabeza de esta clasificación. En algún tramo de la carrera el equipo Bahrain Merida se puso a la cabeza del pelotón para intentar ganar tiempo en el descenso y cortar el grupo, pero fueron neutralizados rápidamente por los hombres de la Astana y el Jumbo. Se destaca la caída de los pedalistas del movistar Yacha Sutherland y Héctor Carretero, afortunadamente sin consecuencias graves y lograron terminar la etapa. También a falta de pocos kilómetros para la meta fue el embalador francés Arnaud Demar quien se fue al suelo, pero logró levantarse rápidamente y llegar a la cabeza del pelotón para disputar el sprint. A la embaleja final llegó el mismo Demar junto a Fernando Gaviria, Caleb Ewan, Elia Viviani y Pascal Ackermann, pero fue este último quien se impuso en la etapa, ganando cómodamente y sacando varias bicicletas de ventaja. El segundo puesto fue para Viviani, seguido de Caleb Ewan, Fernando Gaviria y el francés Arnaud Demar del grupama FDJ. La clasificación general después de la segunda etapa queda de la siguiente manera. Líder Primoz Roglic del team Jumbo Isma con 4 horas 57 minutos y 42 segundos. A 19 segundos está Simon Yates. A 23 segundos se encuentra Vincenzo Nibali del Bahrain Mérida. A 28 segundos Miguel Ángel López del Astana, igual que Tom Dumoulin en el quinto puesto con la misma diferencia. El sexto puesto es para Rafa Almayka a 33 segundos. A 35 en el séptimo puesto está Tao Gheoghegan Hart del team Ineos. A 39 segundos en el octavo puesto Bauke Moleva. En el noveno Damiano Caruso a 40 segundos. Y cierra el top ten Pello Bilbao López del Astana a 42 segundos. El colombiano Miguel Ángel Superman López se encuentra a la cabeza de la clasificación de los jóvenes, seguido de Tao Gheoghegan del team Ineos a 7 segundos y Hugh McCarty del Education Fifth a 19. La etapa número 3 de 219 kilómetros hará un homenaje al señor Leonardo da Vinci al cumplirse 500 años de su muerte. Precisamente saldrá de la ciudad de Vinci y terminará en Norbetello. Contará con dos premios de montaña de cuarta categoría y terminará al sprint. Nos vemos pronto y acaben de pasar un feliz día.